¡Vamos, tía! ¡Siga! ¡Vamos! ¡Tú arriba! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sube! ¡Tía, sube! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Sube! ¡Llegamos al pico de la mía! ¡Ahí vemos ya la cumbre! ¡Mirad lo que se ve aquí! Allí el Castro Balnera, el objetivo de hoy ¡Vamos, tía! ¡Vamos! Ahí llegan los dos. Bueno. Ahí tienes a Matías. Primero en la Cercumbre. Cuidado con la cima esa. Ya estamos. Cada loco con su tema. Cada loco con su tema. El tío de las cabras. La chapa es de la balco, ¿eh? Y el otro lo mismo. La chapa es de la balco, ¿eh? En el cabrón de tu cojo, ¿eh? ¿Toda la chapa? ¿Toda la chapa es de la balco, ¿eh? Valle del Paz. Valle del Paz.